La ciudad de México guarda muchas historias, el día de hoy tenía un llamado en Polanco y la persona que me trasladó era Osvaldo Montiel, hijo de un gran compositor mexicano y esta es la historia Sí, buenos días, mi nombre es Osvaldo Montiel, traigo un taxi aquí de la ciudad de México y le comentaba aquí al señor, mi padre es Rosendo Montiel ¿Quién es Rosendo Montiel? Rosendo Montiel es un gran compositor mexicano nacido en Guaymas, Sonora y tuvo éxitos en los años de los 70 con la Sonora Santanera, el grupo Los Freddys, le grabó Vicente Fernández inclusive su primer canción en un disco de acetato de Vicente Fernández fue de Rosendo Montiel su nombre es ¿Quién te preguntó? Es que es muy interesante porque la realidad, un poco de la plática previa que teníamos me decía que canciones como, como este, yo quiero ser Si acaso vuelves Si acaso vuelves, son canciones de su papá Exacto, sí, son canciones del papá que le dieron mucho, mucho éxito en sus inicios al señor Vicente Fernández el cual pues inclusive tuvieron una gran compatibilidad y estuvo muy agradecido con mi papá por lo mismo mi papá en su historia musical, como lo comentaba, con el grupo Bronco Ajá Cuando empezaba Bronco le grabaron, ahí en el Pacífico sonó mucho la canción de No nos vamos a olvidar Ok Fue un gran trancazo del señor Lupe de Bronco, inclusive le regaló, le obsequió un carro por grandes ventas que hizo, o sea Bronco aquí entró con, creo que No quede Guayaquea Sí, 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 claro En el Pacífico fue un gran trancazo con una canción de Rosendo Montier, ahora sí que la historia de un compositor, como muchos computadores lo sabrán, para hacer sus canciones y su vida siempre es un poquito complicada, pues se necesita de musas, ¿no? Claro Entonces mi papá inconscientemente pues fue marinero No bueno Tenía un cuerpazo, tocaba guitarra, cantaba hermoso, inclusive era una de sus adentro, me comenta que en un tiempo cuando José José y el Pirulí empezaban, en un, creo pensar, me dijo que el Ipanema Ajá Pero en un lugar donde se presentaron En un centro nocturno, sí Exacto, estaban, así en la cartelera, abría José José Ajá Como segundo el Pirulí, como este ver estaba Rosendo Montier ¡Mire! Cantaba hermoso el señor, entonces entre, yo nunca lo voy a juzgar, le comentaba que no vivió con nosotros mucho tiempo Claro Lleva mi vida a los 15, 16 años Como buen artista Exacto, entonces pues sus problemas entre, pues que no se quería dar a conocer, por tanto, sí, somos 14, 14 medios hermanos Sí, claro Entonces eso fue una de las cosas que mi papá pues escondía mucho de la publicidad, o sea, fue muy, pues muy bohemio, ¿no? Y papá vivía para el amor Eso está padre Entonces esa cuestión lo metió en muchísimos problemas y nunca se vio así como que la tarea de quedar bien Papá fue de una sola pieza ¿Quién es de las figuras más, más, este, aparte de Vicente, ¿qué otras figuras le grabaron canciones a su papá? Eh, José Luis Rodríguez, el Puma ¡Wow! Mi papá tuvo 500 canciones grabadas, pero tuvo, o sea, mucho más Compuestas mucho más Los Barón de Apodaca en su momento Ok Los Mier Inclusive hay una, el anuncio de Coca-Cola que por mucho tiempo estuvo, quisiera al mundo Ajá Fue chiste por mi papá La vendió en 250 pesos en su tiempo No es cierto Cuando, de plano, ese comercial lo hubiera hecho rico a mi papá Por supuesto Fue mundial Sí, claro Ese señor la hizo también Hay una anécdota, inclusive, pues esto puede ofender, o no sé, al señor Martín Orieta Hay una canción famosísima, Martín Orieta, que es Urge, una persona Es correcto Bueno, mi papá, 10 años antes, grabó, le grabó a un artista que se llamaba Magda Franco Ajá La canción de Hambre Hambre, de un amor desesperado, que me lleve hasta el pecado Es muy similar Era, prácticamente, mi papá se lo dijo a Martín, esa es la mamá de Urge Claro O sea, mi papá era muy claro en sus cosas Y a pesar de que era un ídolo, pues mucha gente lo, lo, lo retrayó O sea, lo, lo bloqueaba por lo mismo, ¿no? Claro Pero no era muy así de dar, ay no, sí, mira Y me decía que dentro de los reconocimientos que tiene es el tener algunas calles de algunas ciudades Así es, en Sonora, en el estado natal Él creció en el estado de Guaymas, donde antes era la calle 11, hoy se llama Roselna Montiel Ok Y en Ciudad Obregón, donde vivió un tiempo con la señora Enriqueta García, fue su última esposa Ajá Y ahí es el boulevard Roselna Montiel, en Ciudad Obregón Fueron homenajes que le hicieron en vida Yo he tenido mucha inquietud, inclusive yo también escribo, ¿no? Claro Que la gente, pues sepan esta pequeña historia de vida, ¿no? Que un servidor que está atrás de un volante tiene... Un papá, un compositorio Un gran padre Claro Que pues como yo se lo repetía, no sé quién para juzgarlo Mi vida ha sido un poco distinta, pero orgulloso de ser hijo de Roselna Montiel Muchísimas gracias Mi nombre es Elin Vicencio Nos vemos en la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!